...30 minutos, ¿dónde estamos? En Avenida Ramírez al 3700, cortando con calle Jauretche, interviene personal policial del 911, se ha cortado el tránsito en el carril Norte-Sur y aparentemente la conductora de este Volkswagen Blanco, Rolo, se habría llevado puesta, digámoslo así, a la moto marca Guerrero, 150 cilindradas, a bordo de la cual venía una pareja, vamos viendo los cascos que quedaron allí derrapados en el asfalto, ya hace minutos llegó puntualmente la ambulancia y esta pareja ha sido derivada en principio a la guardia del Hospital San Martín. Está padeciendo un shock nervioso la conductora del Volkswagen Gol, recién ha venido un familiar, interviene también personal policial de Comisaría Segunda y atención por el alto tránsito registrado por estas horas, Rolo, la calle está un poquito oscura aquí en Avenida Ramírez, de todas maneras la señalización es importante, aquí se ha cortado el tránsito en el carril Norte-Sur, atención entonces y disminuyamos la velocidad de los vehículos. Muchísimas gracias.